Efraín Serén Santos, de 22 años, Elmer Danilo Aguilar Pérez, de 26, y José Alexander Bautista Castillo, de 27, fueron asesinados con arma de fuego en el municipio de San Antonio del Monte, departamento de Sonsonate. Según la policía, los tres asesinados eran miembros de una pandilla, por lo que se cree que el crimen se debe a problemas internos y que fueron sus mismos compañeros de estructura los que los mataron. Hasta el cierre de esta nota se desconocen detalles del triple homicidio. Solo se sabe que el asesinato se cometió cerca de las 11 y media de la noche del miércoles 11, cuando los tres se encontraban reunidos a la orilla de la calle en la lotificación El Castaño del cantón Cuyoapa, en Sonsonate. Con imágenes y reportes de Marcos Salguero, este es un informe de laprensagrafica.com.